¿En qué me baso para afinar la batería? Hay dos puntos muy importantes. Es muy amplio esto, pero lo voy a reducir. Gracias amigo por estar aquí, Lienar. Afino para ustedes, para local, para donde estoy, o afino para los micros, en eso me baso yo. ¿Quién me ayudó en esto fue mi padre? No sé si conocen, él es músico también. Y teniendo el estudio nos dimos cuenta de que existen varios caminos, pero dentro de ellas existen dos fuertes para mí, en el instrumento de la batería, porque el timbal en esos también hay, pero es más amplio. Aquí, con respecto ahorita a la afinación que tengo, yo estoy usando esto de acá. ¿Para qué? No es que suene mal mi batería, sino que quiero ayudar a la respuesta que yo quiero. Si yo cambio de baqueta, va a tener otra reacción. Más agresivo. ¿Sí? Entonces, estoy usando esto de acá, que son de radiografía, pero delgado, no tan grueso, delgado. Para que haga el trabajo mitad a mitad, aquí, en estos momentos, ya que no tengo micrófono, más que solo al bombo, nada más. ¿Sí? En cuestión afinación de tones, por ejemplo, que tengo acá uno de 8, que supuestamente debería venir acá el 10, y acá el 8, como es el orden, de menos a más. Yo, más que todo, estoy usando, aquí, no calculo por notas, no calculo por cuartas, no calculo eso, es la verdad, no calculo nada. Simplemente, intento yo sacar de la batería el sonido que quiero. Aquí. ¿Sí? Pero, el resultado es cuando hago esto. Ahorita no lo escuchan, porque el micrófono sí lo detecta, que es más exacto en este sentido. Que me bota como una especie de acorde. No sé si lo pueden notar ustedes. Pero si yo desafino, me bota como una ola. Calculando cuánto yo le quité y cuánto le puse. ¿Sí? Siempre hago eso para el rock, para el metal, para, no sé, lo hago a veces para tocar baladas. Por ejemplo, en el tema de baladas es muy importante eso, ¿no? ¿Qué tipo de tones yo necesito usar? No puedo usar estos delgados, por ejemplo, medidas muy pequeñas, de 8 o de 13, ¿no? Uso más 12, 14, por ejemplo, 16, ¿no? Con respecto al bombo, yo afino con los dedos nada más, de lado a lado y se acabó. Nada más. En este bombo, como es chiquito, la batería cuesta 450 dólares. Me exige ponerle. Me exige ponerle lo que tiene adentro, es una espuma. Pero si yo lo saco también, o sea, puede sonar. ¿Sí? Pero ya ahí entra en tallar el ingeniero de sonido. No solo yo. Entonces, con la ayuda de todos los sistemas que existen. Le pongo porque no tiene mucho, mucho que digamos, es una batería económica, pero te resuelve si tú le agregas algo, ¿no? Si tienes la idea, el criterio de hacerlo. Con criterio, porque si no matas el instrumento acústico. No me gusta usar lo que estoy usando, pero lo hago para yo estar cómodo y poder tocar bien. Porque si no estuviera cómodo, no estaría aquí una y otra tocando como toco, ¿no? Y en los tones, por ejemplo, siempre uso por vueltas, ¿no? Si esta es la vuelta, siempre me indica el hueco que tengo acá. Me indica si esta es media vuelta o una vuelta entera. ¿Sí? Ahí lo veo. El hueco me indica cuarta, media, media cuarta y la vuelta entera. Sí, siempre yo calculo así, ¿no? No calculo como un reloj, no. Simplemente 12, 3, 6, 9, 12, siempre. Abajo de los tones siempre uso 1 y medio y arriba uso medio. Nada más. Si el parche está muy golpeado, lo llevo a la cocina, lo volteo y quemo el parche para que vuelva a su mismo estado. Si no tienes para comprar otro parche. Me gusta usar los aceitados porque tienen doble. Si se rompe el de arriba, pues se usa el de abajo. Pero en cuestión de emergencia. Y si vas a grabar, no uses esto. Si vas a grabar, afloja los tones. Y es más, no te va a gustar el sonido de la batería. Porque afinas para los micros. Más no para ti. ¿Ok? Va a sonar, pero en el micro, en el sistema donde grabas, detectas todo lo que necesitas. El golpe, el ataque, armónicos con sonido. Y vas a recepcionar también este. De acá a acá hay un movimiento muy largo. Que acá me bota la cola y resuelve a esta. Si no está bien afinado, los dos van a estar mal. Salvo que uses, no le dar un... Lo reemplaces por triggers. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?